Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy, muy bien el día de hoy Como ya se fueron a dar cuenta en el título, vamos a estar haciendo un maquillaje en tonos rojos Así que comencemos Listo chicos, chicas Para comenzar vamos a usar este tono de rojo y lo vamos a estar aplicando Y todo el párpado Ahora vamos a tomar este tono de rojo para darle un poquito de profundidad al ojo con la misma brochita Ahora vamos a tomar este tono que es como un vino tinto Y con una brochita más pequeñita vamos a aplicarlo acá al final del ojo para seguir dándole profundidad Ahora con un poco de corrector vamos a hacer un cut bris No tan grande, hasta la mitad del ojo Ahora con una brochita plana vamos a estar tomando este tono de aquí y este tono Ahora volvemos con la brochita pequeñita redondita Y volvemos a tomar del último tono de rojito que es como el vino tinto Lo volvemos a aplicar acá para mezclar estos colores Listo chicos, ya vamos así Entonces para continuar voy a estar aplicando este tono rosado de delineador En un delineador más o menos gruesito Y después encima uno negro Así que así Listo chicos, chicas así quedó el maquillaje el día de hoy Aquí se los muestro Recuerden que esto es solo una idea Los invito a que se suscriban acá abajo y tengan un botón de cito rojo Y activen por supuesto la campanita de notificaciones Nos vemos en otro video, chao 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 Chao